Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Eso nos ha permitido disponer de media hora para poder entablar un debate y aclarar aquellas preguntas que tengan que formular a cualquiera de los ponentes. Y, por tanto, si les parece, comenzamos con el turno de preguntas. ¿Es por la hora o qué pasa aquí? ¿Se genera un ambiente de calma? Bueno, me voy a permitir enrollarme cinco minutillos. Os hago un resumen de estas 16 comunicaciones que hemos escuchado simplemente en dos minutos. No creáis que me voy a extender más. Y, a partir de ahí, os recuerdo un poco la temática de la que ha versado cada uno. Porque, claro, al tener esta intensidad y esta variedad de comunicaciones, pues al final ya no recordamos ni qué versaba la primera de ellas. Bueno, pues os recuerdo que la primera nos planteaba las prácticas bancarias. Nos ha llevado claramente todas las preferentes, han venido a primera fila y, por tanto, acerca de la formación ética en matemáticas de las operaciones financieras. Con lo cual, yo creo que esa era, os recuerdo, la primera de las comunicaciones. La segunda era la literatura comparada. Por tanto, era la alternativa docente para hacer más atractiva la enseñanza de la literatura. La tercera versaba sobre la creatividad en el aula de traducción. Cómo valorarla y cómo incentivarla. La siguiente versaba sobre el jury en los proyectos arquitectónicos. Ese jurado interactivo y multidisciplinar que valoraba el trabajo en su conjunto y esa línea transversal y vertical de coordinación. de este primer grupo, de esta primera media hora, que yo creo que todos tenemos claro y recordamos de qué versaban. ¿Hay alguna duda, alguna cuestión, algo que os parezca interesante? Sí. Comenzamos, entonces. Hola, mi nombre es César. Yo es la primera vez que vengo a un congreso. Acabo de terminar la maestría en Alicante para poder acceder a la oposición de secundaria. Y he estado atento porque quería aprender y tenía algunas dudas. Bueno, yo soy profesor de música. Y las dudas que me han surgido es, sobre todo, por... Me parece que se llaman Ana y Amparo, ¿puede ser? Sobre la creatividad. Sí. ¿Cómo? Ah, Ana y... Perdón. Me gustaría saber cómo fomentan la creatividad. A ver, sí. Bueno, en realidad, lo que hemos hecho, por lo que yo decía, que hubiera resultado más ilustrativo ver las actividades, lo único que hemos hecho es, simplemente hemos diseñado... Estamos todavía en ello, ¿eh? Te digo, o sea, esto es un piloto. Lo que hemos hecho es diseñar una serie de diez actividades diferentes, ¿vale? Pero aplicadas a lo que nos las enseñamos, a la materia de traducción. Entonces, pues, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay una actividad dedicada a fomentar la fluidez y un poco con la mezcla, aplicando la fluidez y el brainstorming en la clase de traducción. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, partimos de una palabra en inglés, ¿vale? Y tienen que ir traduciéndola sucesivamente del castellano al inglés, del inglés hasta ver cuántas alternativas diferentes de traducción se les ocurren y tienen que pensar en los posibles contextos potenciales en los que la usarían, ¿vale? La idea lo estamos haciendo de la siguiente manera. Nosotros tenemos una sesión teórica y luego nos dividimos al día siguiente en prácticas. Yo con la mitad del grupo y Puri con la otra mitad. Entonces, lo que estamos haciendo es solamente implementamos las tareas con la mitad del grupo, ¿vale? Les hemos hecho una prueba de nivel al principio, una prueba de diagnóstico y en realidad lo que queremos es ver si este tipo de actividades al final repercuten en una mejora en la traducción, en la calidad de la traducción. Básicamente, puede ser que no salga o que no nos salga. Muchísimas gracias por la aclaración. ¿Hay alguna otra cuestión de este primer bloque? Pasamos, si les parece, a refresco. ¿Sí? Sí, sí. Hola. Creo que cuando escuché el título Creatividad en clase de traducción me he arrepentido de no haberme quedado aquí, pero creo que todavía hay manera de aprender. A ver, la misma pregunta que ha hecho este señor, ¿cómo fomentar la creatividad en clase de traducción? Quiero yo ponerla de otro modo, porque nos ha hablado de una actividad en la que se traduce una sola palabra en diferentes contextos. Entonces, quiero saber si es que estáis trabajando en diferentes campos de especialidades en la misma clase o trabajáis polisemia dentro… no sé cómo expresarlo en castellano, pero mi duda es si esta actividad se basa solamente… se basa sobre la polisemia de la misma palabra o en diversas especialidades y me gustaría que nos diga más ejemplos de los que usan para fomentar esta creatividad en clase de traducción. Es muy interesante, yo creo que estaba comentando antes que la traducción es una de las mejores maneras de aprender un idioma. O sea, el ejercicio de traducción o la clase entera de traducción. Entonces, me gustaría, como he faltado a esta ponencia, me gustaría saber más trucos o más actividades que usan para fomentar creatividad. Muchísimas gracias. Hola y gracias por la pregunta. Elegimos la polisemia básicamente porque nos daban muchísimo juego. Para esa actividad en concreto nos pareció interesante utilizar palabras polisémicas y la utilizamos también en una segunda actividad. Otra actividad que recuerde, cogimos una variante del cadáver exquisito, propusimos una frase que ellos tenían que desarrollar, a partir de esa frase tenían que desarrollar una historia, por ejemplo. O títulos de películas, títulos de novelas, en concreto elegimos una de literatura juvenil, porque son ejercicios que requieren de mucha creatividad, normalmente tienen algún juego de palabras o algún chiste, algo así. Y buscábamos ese tipo de textos en concreto que requirieran de ese esfuerzo creativo. A ver más actividades que recuerden. Traducir sin el texto original, efectivamente. Le dábamos textos cortos, o bueno, todavía no hemos llegado a esa parte, pero queremos darle textos cortos que lean esos textos y después intenten traducir sin el texto original, solamente de aquello que recuerden. Otra de las actividades era utilizar un texto de una novela de misterio que acaba como en suspense, de una manera muy, muy interesante, y ver de qué manera ellos completaban o seguían esa historia que se quedaba un poco en el aire. La verdad es que es una pena que no hayamos podido enseñar las actividades, pero bueno. En las actas creo que las encontrarán si están ahí. Gracias. Efectivamente, me iba a referir que en la documentación aportada en el Congreso está el CDE en el que queda detallado el trabajo y su metodología. O sea que, de todas formas, claramente habéis sido las estrellas de la tarde. Bueno, por si esto no fuese suficiente, de nuevo vosotras habéis presentado la primera comunicación de este segundo bloque, el trabajo cooperativo en el aula de traducción, retos y aplicaciones, la siguiente era el e-learning versus clases presenciales en el curso de acceso a los mayores de 45 años de la UNED, le seguía el empleo de las tutorías colectivas para fomentar la interacción profesor-alumno en el aprendizaje de química analítica, y este bloque finalizaba con la enseñanza basada en competencias profesionales aplicadas con aplicación experimental en bioenergía. Bueno, pasamos al siguiente bloque. Estrategias para estimular el pensamiento crítico en los estudiantes universitarios, evaluando y aprendiendo, feedback en los procesos de evaluación. Por ahora, ¿hay alguna cuestión? Experiencia de innovación educativa en el brainstorming de la Universidad de Murcia ponía fin a este bloque. No hay ninguna… Sí, hay una cuestión, aclarar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Antonio Sánchez, soy profesor asociado en la Facultad de Educación y personal de Administración y Servicios también de esta casa. Y bueno, me ha resultado interesante la comunicación que ha expuesto Juan Arengo con diferentes compañeros de su departamento con respecto al feedback de la evaluación, que aunque él ha resaltado que no es innovación, a mí sí me lo ha parecido. Tal vez por desconocimiento o por falta de… o por falta del mismo. Y sí me gustaría saber qué proyección tiene esta actividad que han llevado a cabo en un futuro más cercano o a corto plazo. Si van a seguir trabajando en ello, si tienen una iniciativa a seguir en ello o unas propuestas de mejora que permitan, pues no sé, solventar aquellos problemas que hayan tenido. Gracias. Muy bien. Gracias. Bien. A mí me gustaría aclarar que nuestro objetivo cada vez que ponemos en marcha una iniciativa es la satisfacción de nuestro alumnado. que como grupo, tanto a nivel individual como a nivel de centro, integrados en el curso, siempre hemos participado en torno, sobre todo, a aspectos relacionados con la evaluación y sobre todo del programa práctico, porque está claro que con el espacio de educación europeo el saber hacer ha cobrado mayor importancia. Es decir, las prácticas ya no son ese punto adicional, sino que se debe de adecuar su peso en la parte de la evaluación. Es decir, que en los últimos años hemos hecho de todo. Canal de noticias, herramientas de autoavaluación, hemos hecho diferentes tics. Y sin embargo, ahora que pensábamos que estábamos haciendo algo muy sencillito, que era simplemente darle otro carácter a la prueba de evaluación. Es decir, que no solo fuera un examen, sino que ese examen nos sirviera también para que ellos se dieran cuenta en qué estaban fallando o qué estaban haciendo bien. Es decir, que fuera algo realmente formativo. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa? Pues he de deciros, que no lo he dicho antes, que es la primera vez que hemos recibido felicitaciones públicas por parte de nuestro alumnado. Es decir, nuestro alumnado ha puesto en el informe de desarrollo de docencia que este sistema de corrección que ellos han llamado experimental consideran que ha sido muy satisfactorio. Yo estoy tan sorprendido como vosotros. Es decir, porque para mí no es nada nuevo. Tengo que decir que no es nada nuevo. Lo único que estamos haciendo es, bueno, yo creo que, como ha dicho una compañera mía, tengo la sensación de que el alumnado en la actualidad, bueno, pues tiene otro contexto y tiene algunas carencias. Y creo que cuando hacemos este ejercicio conjunto y en grupo, le estamos ayudando. ¿A qué le estamos ayudando? Simplemente a progresar. Porque, sí, mucha herramienta de autoblación, pero si uno te dice realmente en qué te estás equivocando, ¿para qué te sirve? Entonces, ¿en qué lo vamos a hacer? Pues vamos a seguir la misma tónica. Mientras lo que siga funcionando, seguirá en marcha. Pero que cuando he dicho que... es que para mí es una vieja, vieja metodología. ¿Qué tiene de nuevo el revisar un examen? Nada. Siempre lo hacemos. Lo que pasa es que lo hacemos muchas veces separado en un proceso de revisión oficial que no tiene un carácter formativo muchas veces, que simplemente es reivindicativo. Vale, gracias. No sé si contesto a tu pregunta, pero... Bueno, pues el último bloque lo formaban dos comunicaciones, incidencia de los trabajos tutorizados en la docencia, de asignaturas de primero en los grados de Veterinaria, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y la última comunicación, ya recordáis mi inglés de Relaising CAP, que era la transferencia del aprendizaje cooperativo y a las experiencias tanto de la universidad hacia la educación secundaria. ¿Todo ha quedado claro entonces? Bueno, pues yo no quería dejar pasar la oportunidad de hacerle una cuestión a la persona, doña Isabel Legal, que ha presentado la experiencia de innovación educativa sobre el brainstorming en la Universidad de Murcia, ya que ciertamente me ha parecido que, como acaba de decir Juan, ha sido crítica a la hora de valorar que una experiencia por todos conocida, pero que muchas veces no hemos sido tan valientes como usted de llevar a la práctica y que efectivamente ha tenido con tres grupos resultados diferentes. En primer lugar, motivados también por el grado de apetito o de falta de glucosa, porque de 12 a 2 el que hubiese, si los chiquillos como normalmente van sin desayunar, el efecto glucemia afectaría y muy mucho. Pero por otra parte, ha mostrado usted que ha dicho que era una experiencia muy creativa, donde ciertamente el que no participaba era el que se aburría, porque dos horas con hambre y ahí aguantando que todo el mundo dijese lo que le pasaba por la cabeza, ciertamente tenía que ser abrumador, pero que finalmente le ha parecido que era un aprendizaje constructivo, un aprendizaje en el que incluso llevaba un proyecto de investigación en la titulación. Bien, es verdad que está planteada en cuarto curso de la titulación de bioquímica, con lo cual ya tienen unos conocimientos adquiridos que le permiten sacar partido y relacionar conocimientos adquiridos. Pero esta experiencia va a mantenerla, le planteo lo mismo que se acaba de decir a nuestro compañero. ¿Cuál es su balance? Han sido tres grupos con resultados, dos excelentes, uno… Sí, han sido… El último grupo, la verdad que falló por parte mío, que la que le faltaba glucosa era a mí, no a los alumnos, porque ya no podía más. O también sería agotamiento, porque una experiencia que requiere esa dedicación también lleva al cansancio. Sí, porque es el docente, no el que tiene que llevar al grupo, el motivarlo, ver que se te está despistando y llevarlo otra vez y centrarlo. Sí, sí. Y, bueno, la experiencia ha sido nueva, ha sido de primer cuatrimestre de este año en la asignatura esta de bioética y biomedicina, que es una asignatura que también da mucho juego a este tipo de experiencias educativas. Y, bueno, quiero llevarla a cabo para el año que viene también, los sucesivos años. Que se siente animada y con fuerzas para más sesiones. Sí, de luego, grupos más reducidos, de 10 o 15 alumnos sería lo deseable en este tipo de experiencias, pero, bueno, tampoco podemos contar con otro tipo de… con grupos tan reducidos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues, si alguien todavía tiene interés en plantear alguna cuestión, de no ser así, de nuevo agradecerles su exquisita puntualidad, su claridad expositiva, lo ameno que han hecho esta jornada, que era un poco complicada, de las cuatro a las seis y que, sin embargo, nos ha tenido a todos muy atentos y hemos aprendido mucho y bien. Por mi parte, decirles que todos los certificados de su participación en este Congreso, si les parece, abandonamos el… bueno, como vamos bien de tiempo, que nos quedan cinco minutillos, pueden pasar a recogerlos. Hay tantos en cada comunicación como autores, de manera que pueden pasar a recoger los suyos y los de sus compañeros o bien lo vamos a hacer fuera para dejar el aula, puesto que va a comenzar la siguiente actividad, que es la mesa redonda. Si les parece, les espero fuera en la mesa. Así que muchísimas gracias por su asistencia y que vaya muy bien en el resto de sesiones del Congreso. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.